Es el segundo que se queja ¿Está bien? El micro se me escucha distinto Vale, este es Blitzcrank Hostia, gente, eh, lo dicho Primera partida Del nuevo set que juego No conozco nada Suscribiendo nada, cada fase obtienes una cantidad aleatoria de oro Ok, no me sé las fichas No me sé nada de nada, solo he visto Kalista está OP Y Jinx creo que está bien Había un tío jugando Jinx de rol O sea, yo que sé Veo que Jinx de rol se puede jugar y que Kalista También, puah, es que me lo tengo que leer Esto es una movida, a ver, esto parece como Tanki, esto, esto, esto es de miel Esto es de misma skin Escarcha y escarcha también ¿Esto qué es? Brujería encantador Hostia puta, qué movida Cabrón Ah, que no estáis cogiendo el micro bueno Vale, espérate, ahora Ahora veo Erudito Me he equivocado Me quería comprar el Warwick y vender la Cassiopeia Tenemos dos Blitzcranks Y Dulcemanía tengo tres Dulcemanía no es lo mismo A ver, la Ari está mola, ¿no? Arcano, Erudito, Ari tiene que estar OP Qué puta troleada haberme vendido ese Warwick De verdad Lo quería comprar, tío A ver, un momento, eh Voy a intentar cambiar el micrófono Es como que no me estás recogiendo el micrófono bueno Gente, no sé qué cojones hago No me sé nada del set Obtienes cinco de oro Cada ronda Obtienes una copia de una estera de primer campeón En el que Cassiopeia siempre comenta el interior Tus cazadores obtienen un doce por ciento de daño Mira, cazador Cazador Jinx es cazador Esto es una Jinx Jinx es cazador Pues ya está Tomad por el culo Vamos a jugar Eso Vamos a hacer esto Y vamos a ir a lo fácil ¿Quién es un cazador también? Me han dado un cazador más, ¿no? Vale Y aquí Giant Slayer Buscaremos las Whisper, ¿no? Redención Redención, quizá Redención no sé si será un buen ítem Vamos a hacerlo Por hacer algún ítem Vale 50% de probabilidad de obtenerlo Por cada lanzamiento de moneda Que hayas utilizado ¿Compro esto? ¿Compro esto? 50% de probabilidad de obtenerlo Ah, es gratis, ¿no? Por dinero No me da para hacer interés, ¿no? 1, 2, 3, 4, vale Vale Twitch 2, God Otro Warwick Y todo esto Entiendo que ya me la pegaron Vale, yo he visto Yo creo que aquí Warwick me da igual, ¿no? A ver, un momento Que quiero arreglarlo del micrófono ¿Por qué cojones no se ve el micrófono? No, es que no está conectado Voy a intentarlo arreglar Creo que Warwick 3 no va a ser Algo que vayamos a jugar ¿Verdad? Vale 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 Supongo que no se ve Pos nhiều ¿Mamijos? ¿цииro? ¿ starts December? ¿Elpa? ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? ¿Y me escucháis bien? Vale, ahora bien, ¿no? Hostia, no sé qué pasaba No sé con qué micro me estaríais escuchando Me estaríais escuchando un micro de la webcam o algo así, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué cojones hace Warwick? ¿Se cura? La verdad que no, no estoy muy perdido Vale, a ver ¿Cómo sería la compo? Quiero jugar Jinx, Carrie Voy a intentar jugar Jinx 3 Y he visto que era Wukong 3 de frontlane Jinx y Wukong Y alrededor de eso me voy a hacer una setup Swayne te viene bien Cambia formas y Skarcha Bueno, claro, Skarcha puede ser mi siguiente level up, ¿no? ¡Grania, Bizu! Vale, por los 13 men ¿Son los Spragments? Sí Este es mi primer arranque de todas Vale, quiero Last Whisper ¿Con qué se juega Jinx? Tengo aquí que cambiar cosas No me vuelve Tienes tactics Mira, ahí hay un Wukong que me vendría bien, ¿eh? Wukong mola Y el guante también Incluso es un Kog'Maw ¿Guante o Wukong? Va, voy a pegarme el guante a tomar por culo Vale ¿Wukong qué es? Este es un Zilean, Swain, Olaf Fuera de combate Un campeón de coste 1 que tenga Se transforma en un coste 2 Anda Eso está guay, ¿no? Si no voy a rolear Vale, entiendo que el Kog'Maw O sea, va a pasar O puede pasar con Warwick, por ejemplo O con Twitch Solo pasa los de dentro, ¿no? Solo pasa los de dentro de la mesa ¿O sí? A ver ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¡Ah! No es que... O sea, el Blitzkan se ha transformado en un Zilean La puta que me parió La puta que me parió He perdido mi puto Zile... Hostia puta Hostia puta, cabronazo Hostia puta ¿Cómo me haces esto, cabronazo? Hostia puta Hostia puta No lo he entendido bien No lo he entendido bien Me cago en la madre que me parió Hostia me acabo de rayar, eh Bueno, vale Y tendría que haber subido al 5 He perdido por no subir al 5 Joder, gente Es que me he empanado ¿Esto qué es? ¿Vanguardia? ¿Tengo algún vanguardia? Mira, tú eres vanguardia ¿Qué hacen los vanguardias? Tanquean, ¿no? Mientras obtienen un escudo A ver, os digo una cosa No me toquéis la polla, eh No empecéis a ser tóxicos No empecéis a ser tóxicos Que soy first time Que eso, ¿sabes? Cuando juegas a un set Por primera vez en la vida ¿Cuántas cosas nuevas de golpe Estás aprendiendo? No sé qué hacen Ni los escarchas Ni los cazadores Ni los vanguardias Y me tengo que leer 25.000 millones de cosas O sea, no me toquéis los cojones Avisados estáis Avisados estáis Hostia Han invocado a Margarita Oye, este va muy gordo, eh No sé en qué lo estaré jugando La verdad Probablemente sea un elo Bastante alto Porque esta cuenta Ha estado en Challenger Así que va a ser duro esto A ver Entonces, ¿con qué más Meto en la compo? Jinx, Wukong ¿Y qué más se juega aquí? ¡Toma! ¿Qué es el Wukong? Wukong es... Ah, que el Wukong No es nada Es como un Threat de esos, ¿no? ¿Y Jinx, qué eres? Jinx, eres... No poder ver la sinergia ahí Eres dulce macía Arcano vanguardia A ver, eso A ver, estos dos épicos Habrá que usarlos, ¿no? Esto tiene que ser mejor Que Warwick, seguro Vanguardia queremos, ¿no? Otorro limpiador magnético Y un reforjado Durante una ronda Vale Yo qué sé Es que no voy a rolear Así que Vale A la Jinx le haríais un guinzo O qué le haríais a la Jinx De ítems ¿Eh? Y guerrero 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 No tengo ningún guerrero Un guinzo, ¿no? Entonces busco un arco, ¿no? Y Fil infinito Sí, ¿no? Las Whisper, Fil infinito Y un guincito ahí Fresco Vale No me interesa, ¿no? Esto que hace Daño mágico Tal Mis ítems No encajan contigo Vanguardia Por cada ocho de daño Que infligas A los estrategas Enemigos Recibes dos de oro Actualmente cero Ah Cuando les pego Y gano una ronda, ¿no? Hostia, esto está guapo Obtienes nueve cambios de tienda Gratis Hostia Pero esto es Prisma Esto es una Cada vez que duro un cambio de la línea Mueve desgarra Uno o dos A ver, lo de los re-rolls Mola, ¿no? Pero es que no voy a poderlos utilizar Porque tengo que Obtienes quinta Arcano Por meter un Arcano ¿Y esto qué cojones es? Símbolo Arcano Usa un campeón Arcano Para ganar Arcano ¿Ah? Vale Entonces Quiero jugar Jinx Esto Sigue siendo el mismo ítem Vale Quiero jugar Jinx Carry ¿Creéis que Jinx ya es mejor que Twitch? ¿Zilean no es Arcano? ¿Y quién pollas es el otro Arcano? Ah, el otro Arcano es el Tamquinch Ah Jeje Vale Wukong Jinx Bardo Vale Es que la puta es Vale Bardo con C3 La rata Vale La rata la tengo que jugar Ok Twitch ¿Qué más? Zilean es Zilean Vale Entonces A ti te voy a hacer Arcano ¿No? Entonces a ti te potencio ¿No? Ah Ok Vale ¿Y esto qué es? Vale La Ari El Tamquinch Otorga vida por cada atributo activo Ah Vale Y cambia lo que hacen los Arcanos ¿No? Entonces aquí Daría AP Ah Qué guapo Vale 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Gente La compo de Jinx Va 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 Rápido En el chat Venga Mis tefeteros Joder ¿Dónde están mis tefeteros? Tío Tengo la compo de Jinx ¿Cuántos cazadores de estos juegos? Cuatro O sea Me guardo el dragón este ¿Qué pollas es este? ¿Glotón? ¿Esto qué campeón es? ¿De dónde sale? Cuatro Cuatro y cuatro vanguardias Toma este cazador Chúpame la polla Gordo A ver Queremos un arco ¿No? ¿Hay una Jinx por ahí? ¿Juego cuatro vanguardias O juego Wukong? Wukong no es vanguardia Una gárgola Estaría bien Ya que me han quitado lo otro ¿Esto qué es? Nico Brujería Cambia formas La tipiquiña Todo es ver que quieres una cosa Y pillas la otra Jejeje Vale A ver Obtienes un efecto aleatorio menor Y uno de oro Oye Big money ¿No? A ver Estoy bastante bien de oro Puedo subir yo creo Y meter algo ¿No? ¿Qué meto tío? Jinx ¿Y jugamos cuatro cazadores o qué? Que le den por culo a los arcanos ¿Y los escarchas qué hacen? Los campanones de escarcha Obtienen poder de habilidad Cuando ataquen Los primeros enemigos en morir Se meten soldados de hielo Aliados que atraen A ataques enemigos Y están Es que es un muchísimo texto hermano No puedo Recibir toda esa información Vale Quiero comprarme este A ver Warwick No lo voy a buscar al 3 Wukong Es druida Mira El bardo lo queremos ¿No? Bardo es erudito Esto Tengo su otra twitch Por ahí Para cambiar Vale A ver Vamos a separar aquí cosas Hay ganchos de Blitzcrank Con movidas A ver A ver A ver A ver A ver El Wukong este Lo quiero de frontlane Entonces Es que yo he visto Que hacían Wukong 3 Y Jinx 3 ¿Sabes? Y es mi idea Pero creo que ahora mismo El Tamkench es mejor Que el Wukong Porque el Tamkench Está carreando duro Y el Ekarime Sebastián Tal Nada ¿No? Wukong Pero solo con el aumento No tengo eso A ver Kogmau Olaf Vale Kogmau Olaf Que coste era 4 ¿No? ¿Cuál de aquí es Olaf? Olaf 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 Eh Vale ¿Y qué más? Rakan Rakan ¿Qué polla se es Rakan? A ver Tú fuera Vanguardias A ver Vale Aquí tengo que empezar a rolear ¿No? Vale Hay que transicionar Chicos ¿Eh? El bardo lo quiero Y el galio no Esto de aquí Sí Tengo que hacer muchas cosas ¿Eh? Mierda Puede que me estuviesen dando Jinx aquí Me hago doble espadón En vez del filo O del guinzo Tu oponente y tú Obtenéis uno de oro Chúpame la polla Eh No Eh Buah Esto va a ser durísimo Rolear aquí ¿Eh? El siguiente combate Esgarra Esgarra 30 segundos 30% Vale Hostia Abría Vale Entonces no quiero Vanguardias ¿No? Vamos a ir a Wukong Hemos dicho Le voy a poner un espadón A este de momento Y creo que quiero una Warmo Que hay adelante Pero va a ser imposible ¿La abría esta qué? Jinx es importante ¿Tú crees? Si hay que tengo ahí Cosa Pero quiero tener hueco A ver si saco Wukong 2 Jinx Doble gárgola No hombre Algo de vida querrás Si armadura con una Sea suficiente Si fuese doble gárgola Como la hib reinforcing Esgarra Que todo Y Me Vale Hay que meter Wukong Tengo que meter el bardo ¿Y el bardo qué es? Dulcemanía, ¿no? ¿Quién más serán dulcemanías? Hostia, este tiene todo al 3 Bardo, ¿vas de todo lo busco al 3? Vale, ¿qué campeones me faltan? Gente, ¿qué campeones me faltan? Sube al 8 o nada, no voy a subir al 8 Voy a rolear al 7 Eh, Rakan Olaf, Rakan, ¿qué coste es? ¿Rakan? ¿Tú eres Rakan? ¿Tú eres Rakan? Es que bro, lo de las skins en el TFT es horrible Eso de verdad, nunca lo voy a querer ¿Qué coste es? Coste 4 Este es Rakan Tu campeón con más vida crece Lo que le otorga 500 de vida durante una ronda ¡Toma! Suenme la pela, ¿no? ¿Y qué hago con el doble espadón? ¿A quién equipo? ¿Quién me sobra? Cilean, ¿no? O el Cilean se queda A ver, Wukong, ¿qué haces? Tiras la R de Wukong, ¿no? Pero no estuneas ni nada ¿El escudo de dónde sale? ¿Se pone el escudo? Obtiene un escudo de 440 ¡Toma! ¡My boy! Vale, el swing me la pela, ¿no? Pom, pom Y este también me la pela, creo ¿Esto qué cojo es esto me la pela? A ver, bardo 3 Es lo típico que pierdes oro, ¿verdad? Vamos a comprar costes 3 Vale, ¿qué le busca el Wukong? ¡Otra gárgola! ¡Otra gárgola! ¡Otra gárgola! Vale, ¿y cómo se equipa Olaf? ¿Cómo se equipa Olaf? ¿Cuáles son buenos ítems para Olaf? Fuera de combate Un campeón de coste 2 Que tengas el campeón de coste 3 Chúpame la polla Wukong Wukong No se equipa Olaf ¿Y a quién le pongo...? Cambia la tienda Y está lleno de costes 2 Chúpame la No sé, por poner algo, ¿sabes? Es que si no, creo que no tengo nada Vale, a ver Yo tengo que equipar a Olaf O sea, o a qué puto otro cazador equipo Busco Kog'Maw 3 Quizá hay equipo Kog'Maw Quizá es la buena Vale Warwick fuera ¿Y tú quién eres? Me han reventado, ¿eh? A ver Kog'Maw En medio Jinx a la derecha Bardo Me la pela Bardo, ¿verdad? Bardo no lo quiero a 3, nunca O sea, ¿a quién equipo, gente? Busco al Kog'Maw 3 Si es que lo saco O al Olaf En caso de que salga el Olaf 2 ¿Sabes? Esa es la cuestión Obtienes 2 de oro Este amuleto cuesta 1 de vida De jugador Chúpame la polla Obtienes un emblema temporal Con el atributo de presencia de tu equipo Durante una ronda 8 de oro No estoy yo para gastar 8 de oro No quiero Bardo 3, ¿no? Ey No he comprado ese ¿No ha funcionado? ¿La gabarnina sospechosa ¿Dónde está? Compraste tarde Oh my god Me están robando gente A ver Los bardos A tomar por culo Jinx Dos Brías Alguna legendaria Que quiera Ninguna, ¿no? Vale 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 ¿Y qué cosas de esas compras, tío? Te las de aquí Vex Vale, bien Dame Wukong, coño Va Dos Wukong Se hay que bajar a cero Olaf Cazador Eh, tú toma Olaf No me lo puedo creer ¿Alguno de aquí se va a tomar por culo? Oh my god ¿Y esto qué es? ¿Por qué no me deja pillarlo? Vende Jinx Vende un cock Para el Olaf Ah, tendría que haber cogido esto antes, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué no me lo dan? Es un puto yunque, ¿no? Un campeón De tres objetos Con un minuto de treinta de vida Oh Muy bueno Me van a empezar a salir cock mouse, eh No sabéis, ¿no? Oh Qué tienda, cabrón Por esto jugar Claro, el puto yunque de mierda, ¿no? Vale ¿Qué hace esto y vida? Lágrimas ojin Oh Mierda Ey, 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 ey ¿Qué es esto que ha saltado a mí, Jinx? Vale Vale, ehm What's the plan? ¿Roleo por Cogmao 3? No, no Ya le veamos ¿Y cuáles son mis level ups? Un crono de estos, ¿no? Tu equipo recupera 20% de vida Siguiente combate Tras 10 segundos Aturde a todos los enemigos durante... Uh, eso es bueno Rakan Pero Rakan es al... Al level up, ¿no? Buscas Diana, que es crono ¿Qué busco, entonces? Eh, Diana Diana, que... Pero es Diana, ¿dónde? Diana, crono Diana, crono tu madre Si nos filian Gente, se puntúa O empezamos con... Bueno, top 8 ya no es Que soy top 5 ya, eh Camil, perdón ¿Esto qué es? Emblema de escarcha Hombre Quizá me pueda ahorrar Ah, ya he salido ¿Y esto qué es? Un puto cockmau, ¿no? El puto cockmau Que me puedo acercar a cockmau 3 Y lo de miel puede ser útil, ¿no? ¿Qué es Diana? Diana era esto Diana y escarcha Ya A ver, esto de miel Dulcemanía De algo servirá ¿A quién le hago dulce manía? A Lola ¿No? Objetivo Rakan El siguiente Toma No se había que meter Dulcemanía ha sido una puta mierda, ¿no? Sirve de algo la dulcemanía esta Al 4 Usan azúcar Porque ahora todos los combates Los jugadores Tienes azúcar Porque cada oponente Que tengan sus oponentes Pero solo Solo obtienen Solo obtienen Los dulces estos, ¿no? Arcano Ascendente Crono Karma ¿Me puedo ir al 9? O sea, he troleado que flipas, ¿no? Pillando esto Joder Es que, tío El TFT De primeras Es una movida ¿Creéis que puedo...? ¿Y qué es esto? Porque veo aquí Ah, cada uno tiene una mierda, ¿no? Todos han comprado cosas Y yo no Impacto de rayo No sé qué O sea, estoy obligado a rolear O sea, no rolear aquí Estoy troleando Que flipas, ¿no? Hostia No me gusta esa mecánica, ¿eh? ¿No es un poco pocho? O sea, estás obligado a rolear No puedes hacer economía Claro Yo ahora estoy aquí En una desventaja que flipas Porque no tengo la mejora, ¿no? Y este tío va ultra gordo ¡Hola! Claro, qué mejora tenía este Mr. Kono No la he podido ver Diana Vale, gente What's the plan? Roleo por... Tiene Sindra 3 Ese no puede perder ¿Es épica o qué? No, es coste 2 Está no pesta Sindra Roleo por Rakan O intento subir al 9 Tengo que rolear, ¿no? La Diana esa me la pela, ¿no? Mira, Rakan Rakan Me vamos a rolear por ellos dos Al dos, ¿no? Warmok al puto Rakan Oíte mal a Lola A este, ¿no? Sojin, el Sojin ¿Dónde está mi Sojin? ¿Dónde está mi Sojin? Ey, ey, ey No empieces juego de mierda No empieces con estas cosas, eh Dame mi puto Sojin ¿Dónde está mi Sojin? TFT siendo TFT, tío De verdad ¿Dónde está mi puto Sojin? Ey ¡Vamos! Vale, ¿y ahora cuál sería mi level up? Obtienes una espátula 15 de oro Joder Cabe, ahora tengo que rolear, ¿no? Estoy obligado a rolear Porque esto no lo quiero Un duplicador de campeones, chico A ver, vaya Yo lo sé, por poner algo Silena, va Es que para que estén un poco más protegidos El Kog'Maw y la Jinx, ¿no? Bueno, la han matado muy pronto De hecho ¿Qué es esto que les han puesto? Una vez por combate Se divide en tres creas de sí mismo Hostia, este es robot, es verdad Vale, top 2 No, top 3 Si es de la Sintra gana Vale, top 2 No nos lee Faka Os estoy leyendo Ubica el Kog'Maw Al lado de la Jinx Mira, Morgana Pero tengo que rolear, ¿no? Tengo que rolear Por una mierda de estas Esto es una mierda Vale, mismo El Kog'Maw al lado de la Jinx Y esto aquí ¿Qué hace el Kog'Maw Para que tenga que estar al lado de la Jinx? No podemos ganar, ¿no? A este tío ¿No habéis dicho que Sindra 3 es Giga Broker? Nos vamos a ir con un top 2 En la primera partida A ver, es que top 1 No, es que ¿Y qué es lo que tiene ahí delante? ¿Qué es eso que se petrifica? ¿Qué es inmortal? Swain 3 Y algo más Escarcha ¿Morgana es escarcha? No, ¿verdad? ¿Esto qué es? Otro dulcemanía de estos Así Me sirve de algo lo que he pillado Esto ¿Quién cojones es? No reyumi Vale ¿Tú cuánto vales? ¿Cuánto me cuesta subir? ¿Tú me das 8? No me llega ¿A quién hago dulcemanía? ¿Al Rakan? Vale Tengo que rolear, ¿no? Por lo mejor Al siguiente A todos los enemigos ¡Toma! Estoy muerto, ¿no? Es mucho daño esto, ¿no? No hay un verdadero ahí por la cara Pero es que este Swain ¿Cuánta vida tiene? Tiene 8000 de vida el Swain Oye, lo hemos matado, ¿eh? No, pero también está el Olaf O sea ¿Qué cojones es este Nasus? Ah, ¿este pavo qué es, tío? Estaba con la skin pay to win Oh my god Si llegas a subir al nube y te sale Morgana, te lo meas Pero la Morgana la tenía en el banco Pero claro, he tenido que rolear por las putas mejoras estas Los charms, ¿qué decís? Es que si no hago charms Un link del DB Vas a flipar Eh, ¿pero qué? ¿Es un clip o cómo? Porque es que Que es un link, ¿sabes? Si no, mándalo y lo vemos luego Bueno, top 2 Nada, nada de Syndra No ha ganado O sea, Syndra es ahora mismo lo más broken del juego No, 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 no No, 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 no